Como cada año en el mes de marzo, la comunidad católica celebra la cuaresma, misma que empieza con el llamado miércoles de ceniza. Esta es una celebración litúrgica que tiene lugar cada año en diferente fecha, porque se mantienen regidos por el calendario lunar. Para la feligresía, ese día es obligatorio el ayuno y la abstinencia, así como cada viernes de la cuaresma y por supuesto el viernes santo. Una etapa de 40 días que invita a la reflexión y constituye un camino de preparación espiritual. En muchas parroquias se realizan los actos penitenciales, aquí en Catedral de igual forma tendremos nuestro acto penitencial el viernes. Asimismo los viernes realizan beacrucis, ya sea por la mañana o por la tarde. También en muchas parroquias es momento de retiro, momentos de mucha reflexión. Posterior a este periodo, inicia la Semana Santa, con el Domingo de Ramos el 14 de abril, que concluye con el Domingo de Resurrección, uno de los días más importantes donde Jesús vence a la muerte. Es el centro de toda nuestra celebración, la resurrección del Señor es el acontecimiento más importante de toda la Iglesia. De hecho es lo que celebramos constantemente en nuestras Eucaristías, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es sumamente importante para nosotros el recordar este memorial en el que Jesús se entrega por todos los pecadores y sobre todo nos da una nueva vida a través de la resurrección. La Iglesia Católica propone la oración, el ayuno y la limosna para salir renovados con este tiempo de salvación. Tenemos tres prácticas que nos dan los evangelios, el ayuno, la oración y la limosna. Son las prácticas cuaresmales, el ayuno que nos ayuda a refrenar las pasiones, a poder dominar nuestras pasiones, poder dominar nuestro cuerpo. La oración que fortalece nuestra vida espiritual y es donde podremos nosotros tener las fuerzas para poder vencer las tentaciones. Y la limosna, sobre todo la caridad con el hermano, es lo importante también en esta cuaresma. Estas tres prácticas cuaresmales es a lo que estamos invitados a realizar, el ayuno, la oración y la limosna. En esta semana se conmemora la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo. Es un tiempo de acercamiento a Dios. Noticieros Televisa, Ana Belén Fajardo.